Yo sé que ella me quiere Yo sé que ella me quiere, ella también sabe que yo no sé amar Pero aún me prefiere porque cuando quiero sabe que yo quiero ver más Y habrá más mujeres pero la prefiero porque en ella puedo confiar En mi debilidad, en mi debilidad Tengo cegados los ojos, cena la puerta con cerrojo En un mar de despojos miro de reojo y ya no sé nadar Todo me sale fatal, cada uno en su lugar No veo el tiempo pasar, todo me sale fatal Enfrente de su casa pasando las horas a ver si está Reviso su historia para saber dónde la puedo encontrar Escucho el tic tac, dice que yo no sé amar, que no me puedo controlar Le tiro algo a esa para quedar, sé que no va a contestar Que soy su debilidad, al margen de la realidad ¿Para qué me voy a engañar si ya no te puedo olvidar? No puedo disimolar, si te lo miro para atrás Abro los ojos, dejo de soñar, me come la ansiedad, me come la ansiedad Yo sé que ella me quiere, ella también sabe que yo no sé amar Pero aún me prefiere porque cuando quiero sabe que yo quiero de más Y habrá más mujeres pero la prefiero porque en ella puedo confiar En mi debilidad, en mi debilidad Si es por ti vuelvo a apostar, si es por mí lo vuelvo a intentar La ruleta no para de girar, ya no me sonríe ni el azar Si es que no, dame una señal, que ya no, te molesto más Pero dime la puta verdad, me estoy cansando de tanto jugar Y ahora me dice que no, pero luego es que sí Aunque le diga que paso no puedo mentir Me tiene en un sin vivir, en el que creo que soy feliz He llegado hasta aquí, ya no me voy a arrepentir Yo sé que ella me quiere, ella también sabe que yo no sé amar Pero aún me prefiere porque cuando quiero sabe que yo quiero de más Y habrá más mujeres pero la prefiero porque en ella puedo confiar En mi debilidad, en mi debilidad Yo sé que ella me quiere, ella también sabe que yo no sé amar Pero aún me prefiere porque cuando quiero sabe que yo quiero de más Y habrá más mujeres pero la prefiero porque en ella puedo confiar En mi debilidad, en mi debilidad Ella sabe que es mi debilidad Y yo también sé que se va a aprovechar Ella sabe que es mi debilidad Y yo también sé que se va a aprovechar